Hola, llegando a una canción se llama Mariana vuelva por ti, a ver que también sale. Conmigo, lo que nos pasó a los dos, cuando nos conocimos, yo no quería dejarte, tú no querías soltarte de mi lado, ya cayó chaparrón, desde nuestros primeros días, será hora de inventarse la nueva travesía. Solo soy un soñador, que te encamela en la cama, y quiere verte sonreír cada mañana, una mirada feroz, que tus ojos te datan, que tarden amanecer el fin de semana. Si tú también sueñas conmigo, dispárame al corazón, tus brazos serán míos. Tantos mundos se han dado, y tanto me he perdido, que es difícil explicar, que tu corazón es el mío. Y si brilla tu estrella, entre las tinieblas, no es la primera vez que me sacas de algún león. Me mando por ti, no quiero dejarte sola, mañana no hay que ir al trabajo, pasaremos juntos las horas. Planes para los dos, jugaremos siempre con una sonrisa, mañana vuelvo por ti, a veces me entran las prisas. Y hasta ahí, ya acabamos la canción. Muchas gracias.